Anuncia Ha nacido el Redentor Anuncia Nuestro cantar Que ha nacido el Redentor La tierra El cielo y el mar Palipitas Llenos de amor La tierra El cielo y el mar Palpitan Llenos de amor Calma tu angustia Por Dios no llores Que la bendice La noche buena Los Reyes Magos Y los pastores Luce en los valles Rondos porteros Hay renos hijos En las cabañas Y los domillos Y los romeros Llenan de aromas Nuestras montañas Que la noche buena se va Que la noche buena se va El cielo y las Tres El cielo y el cielo Gracias por ver el video.